Me subo a esta tribuna totalmente indignado y primero decirle al diputado Roberto Francisco San Romano que no le tengo miedo. Yo me prepararé durante muchos años aquí para poder venir a discutir y articularme en esta tribuna, como me dijiste allá, que por haber dicho que era el único articulado Paul Martínez Maríe, me merecía una amenaza de muerte y que me ibas a romper la madre. En plena sesión del Congreso de Veracruz, el diputado panista Miguel Hermida Copado denunció que recibió amenazas de muerte por criticar al régimen estatal por parte del diputado Roberto Francisco San Román de la Bancada de Morena. Entonces, articular significa lo siguiente, diputado San Román. Articular significa el acto de producir los sonidos del lenguaje mediante el movimiento y posicionamiento de los órganos encargados de la producción oral. Si yo merecí una amenaza a mi integridad física, una amenaza a ser golpeado por decir que quizá no haya capacidad para venir a discutir y debatir aquí, no pienso pedir una disculpa. Miguel Hermida declaró que es una amenaza hacia su integridad física y que es verdaderamente preocupante que en el Congreso local de Veracruz se comete este delito. También señaló que hacía responsable al morenista de su integridad física y la de su familia. Además, anunció que haría una denuncia ante el Tribunal Electoral de Veracruz y a la Fiscalía del Estado por violencia política. A pesar de que pueda tener miedo, los voy a seguir enfrentando por el bien de los veracruzanos. Porque eso, eso es lo que representa ser veracruzano y mexicano. Si a ti te da mucho valor ir a mi curul y amenazarme por realizar mi trabajo, es verdaderamente vergonzoso. A mis compañeros, que quizá se hayan sentido aludidos, les pido una disculpa, una sentida disculpa, pero discúlpenme también a mí, porque a mí me pagan por venir a discutir y a debatir. Por su parte, Roberto San Román declaró que Hermida lo estaba difamando y en ningún momento lo amenazó de muerte.